Honorable Guaristi, por un minuto, prego. Gracias, Presidente. Estados miembros y Comisión Europea pueden repartirse hasta ahora la responsabilidad de las consecuencias de los evidentes retrasos en el arranque de la política de cohesión para este periodo. Pero creo que nos equivocaríamos si nos limitáramos a valorar o analizar solo esos retrasos. Si en algo han fracasado Estados miembros y Comisión Europea, ha sido hasta ahora al menos en el diseño y gestión de la política de cohesión. Era el gran principio del proyecto de integración europea, uno de ellos al menos, y hoy asistimos a una fractura social, económica y territorial casi sin precedentes en la Unión. Fijémonos entonces en cómo acercarnos más a la ciudadanía a la hora de decidir, transponer y gestionar los programas. Empleemos mejor, mucho mejor, el principio de subsidiariedad. Sin filtros innecesarios hacia regiones o ciudades, o como en nuestro caso, a naciones sin Estado. Así, como comentaba Martina Michels, la política de cohesión será no solo más sencilla, sino mucho más eficaz. Gracias. Gracias, Honorevole Fernández, por 1 minuto y 30, prego. Gracias, Sr. Presidente. Sra. Comissaria, la política de cohesión constituida por el Fondo Social Europeo, por el FEDER, por el Fondo de Cohesión, contribuir para el crecimiento inclusivo, para el crecimiento sustentable, para el crecimiento...